Yo nací en Colombia y vine a los 8 años a San Sebastián, queda muy bien, un latino hay en la pista de hielo. Yo disfruto y mucha gente disfruta viéndome patinar, eso es lo único que sí que sé. Para mí, con llegar a hacer lo mejor que puedo hacer, yo me voy más que satisfecho. ¿Ganar a Javier Fernández es imposible? Bueno, ganarse la vida como patinador es difícil. Un patinador no tiene por qué ser sensible, puede ser muy macho patinando. Para patinar juntos en pareja no tienes que ser pareja. El roces y hacer cariño, claro. Si a mí me toca patinar con una niña, lo tenemos un poco difícil. Sí, me siento un poco niño. Me hizo sentirme un poco Aladín y ya hasta me convierto en Agatha. Sí, claro que puedo cantar una canción de La Pantoja, por ejemplo. El fuego está encendido. Hola, buenas, soy Felipe Montoya. Si queréis ver mi entrevista, entrad en Grada 1. Sí, sí, no.